Buenas tardes, mi nombre es Helen Álvarez Tamayo, soy especialista en medicina en general integral en primer grado. Soy de la provincia de Santiago de Cuba. Llegué a la misión médica cubana del estado portuguesa el 11 de agosto del 2022, donde fui asignada al CDI de la Enriquera. Me encuentro laborando como médico de comunidad en el ambulatorio de San José. En esta comunidad me siento muy agradecida, prestando todos mis servicios diariamente, cumpliendo con lo que me corresponde y lo que me orienta la misión médica cubana. La población está muy satisfecha hasta estos momentos que me encuentro acá. Gracias. 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 Gracias.